Quedó el steak, así quedó la carne de bistec, le eché la ensalada, ahí está las verduritas, todo lo que ya les dije que llevaba, miren así quedó, la ensaladita, miren que rica. Están hablando de este espejo, cuando el espejo estás hablando, verdad? Si. Bueno, así quedó, miren, mi tía dice que está hablando con el espejo, es con ustedes, acuérdense. Bueno, así es la vida, dígales feliz año a ti. ¿A quién es él? A todos, tía, en YouTube. Felicidades. To you, dígales, gracias. Y gracias a siempre, y gracias a todos. Amén. Pues sí, mi tía quería cantarle un pedacitín, un pedacito, ¿verdad tía? ¿Quién es el amigo? Los de YouTube, tía, los amigos del otro lado, de la pantalla, del espejito, como usted le dice. Eso era por hacerlo reír, muchachos. Así es ella, chistosita. ¿Veis? Alegre. Bueno, aquí, así nos quedó. Miren qué delicioso. Lleva arroz blanco. Ya está lista la comida, tía. Sí, la sopita. Está ahí abajo. Yo le estoy diciendo ahí. Miren qué rico. Sí. Dígales, pues. Ya está servido, dígales. ¿Quiénes son de ellos, pues? Tía, los amigos de YouTube. Acuérdese. Oh, perdón. Sí, acuérdese. Dígale, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. I love you, people. I love you, people. Exactamente. Pero I, I just say, I love you very much. Ya oyeron. Saludos de mi tía, a todos, a toda mi comunidad. Muchas gracias. Thank you very much to my community, from my aunt. ¿Ok? Thank you, thank you. Gracias. Así quedó. Miren qué delicioso se ve. Miren. La carnecita, ¿ves? Deliciosa, miren. Yummy, yummy. Rica, rica. Así que los dejo porque nos vamos a deleitar de este manjar. Y ya ustedes saben, a comer sano. A comer menos grasa. Para el 2021. Rebajar un poquito, ¿verdad? Bajar un poco, ¿cierto? Pero, tía, miren qué rico. La ensaladita, ¿ves? Muy riquísimo. Sí. Va a ver que está. Ah, que les dé más hambre a ellos. Sí. Ay, porcito. Bueno, algún día va, tía. Que coman de esto. Sí, pues sí. Ay, que copien, que copien la receta. Miren qué rica. Pues sí. ¿A dónde están ellos? Al otro lado de la pantalla, tía. No, yo creo que en otro país. En la televisión. Al otro lado, pues sí. En otros países. En otros estados. En otros. En Honduras. En todas partes. Saludos, Catracho. Saludos a todo el mundo. Se me cuidan. ¿Ok? Chaito, pues. Amor. Paz. Y salud. Y abundancia. Esta es abundancia. ¿Ok? Que tengan sus necesidades básicas. Y demás para el nuevo año 2021. Para este año. Ya llegamos. Así que ya saben. A progresar. A seguir con nuestros sueños. Y que nadie te los impida. No importa lo que digan. Tú date la vuelta. Acuérdate de lo que yo ya escribí. En mi comunidad. Pégase la vuelta. Y diga. Ahí vas a ver. Ajá. Así es. Deciles. Ahí vas a ver. Sí se puede. Sí podemos. ¿Ok? Así que a continuar. Y a seguir. Muchas gracias. Chau, chau. Bye, bye. Aloha. Bye. Chau, chau. Thank you. Thank you, thank you. Bye.